Como un ser humano lleno de maldad, fue como el primer actor Andrés García, calificó al papá de Luis Miguel, asegurando que la serie está bastante apegada a la realidad. Está bastante apegada a la verdad, era peor. Luis Rey era mucho peor que eso. ¿Qué concepto usted tiene de él? ¿Qué concepto usted tiene de Luis Rey? El hijo de la ching... Pero no Luis Miguel, Luis Rey, el papá. ¿Era abusador de Luis Miguel? ¿No realmente abusaba de él? No, él abusaba de todo el mundo. Él abusaba de todo el mundo. ¿De quién podía? ¿De quién podía abusaba él? ¿Verdad? El lado oscuro era mucho más oscuro de lo que lo sacan. Pero el brillante también era muy brillante. Se decía que Luis Rey en algún momento le llegaba a dar droga a su hijo, a Luis Miguel, para que aguantaran los conciertos en las giras. Yo nunca vi eso. No lo hubiera permitido yo. Por otro lado, el actor manifestó que Luis Rey era un hombre 100% controlador. Luisito Rey quería manipular a todo el mundo. A los amigos. A mí, por ejemplo, me bloqueaba a amigos que eran más antiguos que él. ¿Verdad? Y le decía, oye, dile a Andrés, quiero hablar con él. O venían a visitarme. Yo no estaba. Estaba él. No, salió fuera. Él manipulaba. ¿Con qué intenciones? No lo sé. Como de controlar. A todo el mundo quería controlar. Recordó cuando Luisito Rey le hizo una mala jugada. Cuando con mentiras lo llevó a España porque, según Luis Miguel, quería hablar con él. Y llegué a España. Agarré el dinero que pude. Y en contra de Miki no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, mano. Hasta que llegó Miki, que por fin yo me voy. Entonces ya me he comunicado. Me dijo, a mí no me han dicho nada. Estoy esperando también que me avisen que estás en España. Digo, llevo 10 días, mano. Y entonces ya en la casa de la mamá, creo, en Sevilla, ya me enojé tanto con Luisito Rey. Y entonces agarré el cuello, empezó a gritar, y Miki entró. Suel, espérate, no entiendo que esta persona que esta suelta. Y me dice, cabrón, no me quiere cambiar un cheque. Yo venía por tres días para hablar contigo. Y me gusta que me quiera dar de su damos de compañía. Después de todo lo que le ha ayudado, me dice, no, qué vergüenza, me hace pasar mi papá. Y me dijo, yo te lo cambio. Entonces ahí decidí yo cortar el asunto con Luis Rey. Cortar el asunto con Luis Rey. No con Luis Miguel. Luis Miguel y yo nos seguimos viendo aquí en Acapulco a cada rato. Andrés considera que Luis Miguel ya está superando todos esos problemas emocionales. Yo creo que Luis Miguel ya los está superando, ya los tiene superados. Y ahí, en un caso tan difícil como era el papá de él, es muy difícil querer, porque la maraña era tan grande y con todo el mundo. Es muy difícil decir, haz esto o haz lo otro. Con imágenes de Enrique Núñez, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias! ¡Gracias!